Salen a la luz, detalles del divorcio de Carolina Sandoval. Esto tomó a Carolina por sorpresa. La semana dio inicio con una triste noticia. Carolina Sandoval se divorcia del padre de su hija menor, Nick Hernández. La información sobre la separación de Sandoval y Hernández fue reportada primero por la periodista Mandy Freeman. Posteriormente, People en Español confirmó la noticia y encontró los documentos. El empresario venezolano Nick Hernández solicitó el divorcio a la panelista de Siéntese quien pueda. Esta acción de Hernández cayó como balde de agua fría a la venezolana. Esto tomó a Carolina por sorpresa, ya que ella había considerado iniciar el proceso anteriormente, pero no había encontrado el momento apropiado, contó en exclusiva el manager de la periodista Iván Carrillo. Esta noticia ha sido muy triste, ya que marca el fin de una historia de amor de la cual he sido testigo. Según Carrillo, que ha trabajado con Sandoval desde hace más de un lustro y también es uno de sus mejores amigos, asegura que el trabajar junto al padre de su hija menor Amalia Victoria también influyó en la separación. El hecho de que hayan trabajado juntos en muchos de los proyectos de Carolina probablemente añadió mucha presión a su relación, cuenta Carrillo, quien asegura que su amiga saldrá adelante con el amor y apoyo de su madre, hijas y amigos. Carolina es una mujer trabajadora y profundamente comprometida con su familia, y estoy seguro de que ahora, más que nunca, hará todo lo posible para garantizar la estabilidad y el apoyo emocional para sus hijas, quienes siempre serán su prioridad. La petición de divorcio se hizo en el condado de Brower del 18 de noviembre. People en español contactó a Sandoval y hasta ahora no ha tenido respuesta. No se ha revelado la razón de la ruptura. La presentadora y empresaria venezolana estuvo unos días en la República Dominicana celebrando su cumpleaños 51, en donde Sandoval platicó con su amiga la doctora Tania Medina. Realmente está tranquila, en paz, empoderada. La vi como una Carolina que está tomando las riendas por fin de su destino, aseguró Medina en exclusiva a People en español. Está tomando una decisión que la está dejando en paz. Hay muchas cosas que la gente no sabe, solo lo sabe ella. Ella está más enfocada. Ella es una mujer increíble. Es una mujer que motiva a otras mujeres.